De las 163 denuncias que se han presentado en la Fiscalía Anticorrupción en Tamaulipas, 77 se encuentran en curso, 23 fueron judicializadas y de 25 a 30 personas consignadas, reveló Javier Castro Ormaechea. Dijo que en todos los procesos consignados los involucrados se encuentran judicializados porque en las investigaciones que se realizan se busca que sean correctas para impedir sean rebatidas. Destacó que el éxito de la Fiscalía Anticorrupción se debe a que ha funcionado la denuncia ciudadana ya sea escrita o anónima a las que se les da seguimiento. Se exhorta a la ciudadanía que cuando presenten una denuncia pues nos aporten algún elemento porque si no a veces hay denuncias muy vagas, un hombre hizo alguna acción, es difícil, pero la mayor parte, yo puedo decir que un 90% de las denuncias, la ciudadanía cada día está más preparada, la ciudadanía cada vez aporta más elementos y elementos muy serios y muy fuertes que a nosotros nos sirven después para continuar nuestras investigaciones. Para Notivisa Tamaulipas desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.